La mañana del domingo concluyó en Beijing el primer ensayo conjunto de las celebraciones previstas para el 70 aniversario de la República Popular China, el país conmemorada la efeméride el próximo 1 de octubre. La Plaza Tiananmen de Beijing fue el escenario de los primeros ensayos de las celebraciones con motivo del 70 aniversario de la República Popular China. Cerca de 90.000 personas participaron en los preparativos que tuvieron lugar desde la noche del sábado. En total se ensayaron seis partes, incluyendo un desfile militar y diversas actuaciones. Asimismo, se puso a prueba el sistema de control de los fuegos artificiales según detalló el centro de prensa de las celebraciones. Los responsables destacaron que el ensayo fue un éxito y que se alcanzaron los resultados esperados. Las autoridades de Beijing han expresado su aprecio a los residentes locales por su comprensión y por el apoyo a los ensayos. CQTN en español.